Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Battle Trainer Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Antes de comenzar la batalla, la anterior batalla como que ya la tuve que cortar como que no la pude grabar fuera de cámara debido a que se me descargó el celular mediante la grabación pero entonces voy a hacer lo posible como para grabar lo mejor posible como lo ven, eso es parecido al Tetris No estoy hablando mucho pero lo que pasa es que estoy concentrado en el video en el rompecabezas en la torre, en hacer torre ya se alcanzó los objetivos pero igual sigo 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 Toma Vamos a ver Aún falta tiempo Torre destruida Queda 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 muy poco tiempo pero no importa Después de todo Ya alcancé los 50 Ya me pasé los 50 puntos Aún le falta para aumentar Un aumento Un aumento Bien No le falta No le falta No le falta Vamos a ver si podemos hacer de velocidad Prácticamente tengo que alcanzar los 100 Y evitar estrellarme hasta pasarme los 100 De hecho De hecho evita estrellarme para tener un record Para tener un máximo Ups Cuando digo que no me estrelle Es cuando me estrello Vaya estrellón que me estoy dando Vamos Drago tú puedes Por los pelos Por los pelos Por un pelito Por un pelito Listo Contra acuos En lugar de contra ajellos En lugar de contra ajellos En lugar de contra ajellos Pues Vas a ser testigo Del poder De mi Nuevo ejército Akugan Si vas a decir lo mismo Parece disco rayado Bien Drago Solo te voy a tener un aumento extra Vamos Comenzamos Cycloid Contra Beast Trigger Cycloid Contra Beast Trigger Vamos Una ventaja Ventus Digo ventaja subterra Le damos bastante débil Pero bueno Empecemos con un aumento Con un efecto triple Un intercambio Un intercambio Vámonos Ya me debilitó a mi Cycloid Toma Warrior Contra Cycloid Contra Cycloid No tenemos un contra Darkus Pero Podemos debilitarlo al menos Solo tenemos un contra ajellos Vémosle por Terminada la batalla Ahora Justo lo que pensé Drago Contra Warrior Ventaja de Pyrus Está bastante tocadito Pero No hay que subestimar nunca a su oponente No hay que subestimarlo Bueno Al menos voy a acabar con los aumentos Pyrus No No lo voy a acabar No es suficiente para acabar con los aumentos Pyrus Lo cual puede ser un arma de doble filo Contra Otro Pyrus Bueno Ya se derrotó solo A no ser que tenga un contra Aquos Eso si no es victoria instantánea Bueno Por poco Llega a victoria instantánea No tiene un contra Aquos Así que mi victoria es segura Solo dos Bakugan están Tan Eh Ya estaba bastante tocadito bien todos aumentan de nivel menos a Illinois y nos ganamos a Sich que fue el vacuna más débil prácticamente aumentar el poder de... vamos a ver aún seguimos vamos al juego de los bloques vamos a ver vamos a ver 35 estamos destruyendo la torre ya casi llegamos a los 100 dos gols vamos a ver bien hecho un aumento del nivel como se ve pero un aumento es un aumento listo listo vamos a ver cómo va en la destreza nos pasamos por las espinas excelente esa bola negra nos persigue nos roba tiempo tengo que alcanzarla al menos conseguirme unos 5 para así un momento ya faltan 2 y ahora falta 1 necesitamos un aumento de la destreza necesitamos un aumento de la destreza y necesitamos un aumento de la destreza no es un aumento de la destreza no está nada mal no está nada mal pero puedo hacerlo mejor si eso es bien conseguido y con eso llegamos al máximo muchos aumentos muchos aumentos lo cual puede ser peligroso pero yo solo miro potencias solamente falta el cycloid y ya mejor voy con un ataque por aquí 54, si, alcanzamos el máximo, el máximo, efecto triple, ya lo tenemos, y ahora, listo, vaya, 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 nuestro pequeño gran héroe, ¿sabías que el número de combinaciones posibles de una batalla Bakugan es superior, el número de partículas, al número de partículas del universo, en serio, tu pequeño cerebro jamás podrás dominar todas las sutilezas de los Bakugan, bueno, solamente, como de costumbre, bueno, ahora solo Siren, ahora solo Siren hoy tiene un aumento, aunque sea pequeño, pero aumento es aumento, bien, arena abierta, St.Cloy, empieza tú, Beast Trayer Ventus, la ventaja de Subterra, empecemos con un efecto triple, espero que no haya intercambios, Toma, no es con el martillo, sino con el puño, Wargur, y Cycloy, vamos a ver, no tenemos el efecto triple, ni el Contra Darkus, así que vamos a debilitarlo, por el momento. Mantis, ese es el oponente. Toma, Cycloy, verdad, ese es el mío, bueno, bien hecho Cycloy, vamos Dragonoid, tú puedes. Ahora, vamos a obtener una ventaja de Pyro, ah, victoria instantánea, no esperaba menos de Dragonoid, bueno, aumento gratis, aumento de nivel gratis, aumento de nivel gratis, hay más posibilidades, de ganar que, que perder, no señor, listo, Cycloy y Cycloy aumentan de nivel, y Drago queda como está, nos ganamos a Beast Striker Ventus, pero tampoco te emociones, es parte de mi plan, bien, vamos a ver que, que nos cuentan, son máximo de nivel, pero vamos a ver, dos Pyroos, y un Darkus, bien, Drago no dice al máximo, aún, es el único Docterra que hay, entonces, solamente tengo que levelear a Cycloy, y ya, solamente tengo que entrenar a Cycloy, aumentamos el poder, de Cycloy, si, está al máximo, vámonos, al ataque, me gusta más, el ataque que, ... 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 .. ... Tal vez si supere las barreras después de todo. ¡Eso es! ¡Victoria! ¡Y máximo! Aumentar. ¡Listo! Ahora estamos preparados. Contra Viper. ¡Otra vez tú! ¡Estupendo! Bien. Está claro que hoy no tengo la ventaja. ¡Muy bien! ¡Lazerman Darkus! ¡Tup! ¡Encárgate! ¡Lazerman Darkus! Y Blei Tigrera. Un contra Geios. Digo, una ventaja de Darkus. Tan cerca de la victoria instantánea, pero no es problema. ¡Toma! ¡Blei Tigrera! ¡Blei Tigrera! Bueno. Un Falconer. Ventus. Contra unosaurus subterra. vamos a ver estamos no, no estamos tan cerca de la victoria está claro pero hay que aprovechar las ventajas bueno Aurus hiciste lo que pudiste y ahora toca la venganza de Cycloid ventaja subterra victoria instantánea todo gracias a Saurus monarus ventus versus laser mandarkus pues si es el bueno una posible victoria instantánea y si es el que pudiste victoria instantánea eso es solo Cycloid ganó experiencia y ganó la batalla bueno pues si Blazerman ganó la batalla pero Cycloid es el único que ganó experiencia ya te cogeré la próxima vez la misma frase de siempre a donde cree que va bueno vamos a dejarlo por ahí y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a address now Elizabeth MC Falsar Felgar Gabi Gamer Eda Ross Elector JTB Magic Lion Pamela Quiz Patrick Catalin Herty Family y Younes Elbow muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y también a los demás muchas gracias a todos por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego